El mundo de la música tiene sus bajas y sus altas y un ejemplo en particular saltó a la vista de todos cuando se filtró un rumor sobre un compositor y ex de Televisa. Todo comenzó cuando Diario Basta, dio a conocer que para festejar sus 25 años, al parecer la empresa Televisión Azteca está afinando las negociaciones con el plan de contratar a Jorge Eduardo Murguía, quien dejó su labor como vicepresidente de producción de Televisa en 2016. A raíz de lo sucedido, en el portal de noticias, brindaron un conmovedor mensaje, para el compositor Jorge Eduardo Murguía. Esto dice el escrito, si es así, me alegro mucho por él, y ojalá se cobije con gente capaz, responsable, trabajadora, inteligente, con sentido común y que ame la televisión. Es necesario declarar que la información antes presentada pertenece a un rumor, que será confirmado o desmentido por Jorge Eduardo Murguía y por la empresa Televisión Azteca. Jorge Eduardo Murguía nació bajo el nombre de Jorge Eduardo Murguía Pedraza, es mejor conocido por su labor en Por Siempre Mi Amor, 2013, Peregrina, 2005, y Cuidado con el Ángel, 2008. Hace tiempo en Televisa se procedió con el movimiento de las personalidades y los cambios estuvieron a la orden del día, donde las viejas generaciones dejaron la empresa, pasando por algunos productores y conductores. El portal El Debate puntualizó que en Televisa se procedió con el cambio de Jorge Eduardo Murguía, vicepresidente de producción, por Roberto Gómez Fernández. Roberto Gómez Fernández y Jorge Eduardo Murguía trabajaron juntos en su momento, el primero en la serie El Hotel de los Secretos y el vicepresidente supervisó parte del contenido en la plataforma Bling.